Hola, buenas tardes. Yo les voy a contar un poco sobre creatividad musical expandida con inteligencia artificial. Entonces, primero que todo les voy a contar un poco las cosas que estaba haciendo últimamente. Aquí en Medellín diseñamos un sintetizador, que es el sintetizador monstruo. Esto no tiene nada de inteligencia artificial, pero se enlaza un poco con lo que contaba ahora Martín de la idea de que la tecnología no nos tiene que llegar siempre desde muy lejos, sino que nosotros somos capaces de hacer tecnología. Este sea probablemente el primer sintetizador diseñado completamente en Latinoamérica y producido en Latinoamérica. Entonces, es algo, digamos, como de mi background. Allí afuera en el stand tenemos uno y me encantaría que se pasaran por allá. También he trabajado para algunas empresas haciendo algoritmos, como para la empresa Reactable, diseñando algunos algoritmos para un drone machine, una máquina que hace ritmos con la cual se crea y se compone la música electrónica. Finalmente, mucho más recientemente he estado trabajando en el contexto de la creación musical y cómo poder utilizar estas herramientas de inteligencia artificial para impactar este contexto de creación. Pero en ningún momento estamos intentando o esperando suplantar al compositor, sino todo lo contrario. Estamos buscando que el compositor, el intérprete, esté en el centro de la acción y que las máquinas puedan dedicarse a otras actividades en paralelo con el compositor y tener, digamos, una simbiosis creativa entre los dos. La idea es distribuir un poco la creatividad para que el músico pueda dedicarse a lo que más le gusta y la máquina pueda dedicarse a otras actividades en las cuales sea entrenado para que sea experta. Entonces, todo este tema parte de bastantes encuestas y entrevistas que hicimos con muchos músicos en el contexto de la música electrónica en muchas partes del mundo y encontramos unos problemas bastante interesantes y bastante recurrentes. Por ejemplo, este. Tengo muy buenas ideas iniciales, pero sufro muchos bloqueos en el momento de convertirlos en unas piezas terminadas. Está el compositor, está en su estudio, tiene una buena idea, va a empezar, pero no sabe cómo avanzar a convertir en una pieza bastante potente e interesante. También hay una idea muy interesante y es quiero componer una música en un estilo en particular, por ejemplo, hacer un track de tecno o una canción de reggaetón, pero yo quiero añadirle mi toque personal, pero no soy experto ni en tecno ni en reggaetón, pero sí conozco un poco mi estilo, cómo hago eso. Otros problemas es cómo componer e interpretar fluidamente llenando vacíos teóricos o vacíos de tiempo. Por ejemplo, tengo que hacer 20 tracks para mañana, 20 piezas musicales o, en el peor de los casos, yo quiero hacer música, pero tengo muy poca idea de música. Entonces, encontramos un escenario bastante fértil para poder hacernos unas preguntas y desarrollar soluciones para estas preguntas. Entonces, primero que todo, nuestro método es entender la cognición musical y esto implica unos retos bastante interesantes y es intentar respondernos estas preguntas. ¿Por qué dos fragmentos musicales nos parecen similares? Para nosotros es muy simple dar esa respuesta. Cuando oímos una canción y oímos otra, decimos, ah, estas dos canciones son muy parecidas, pero ¿qué es lo que pasa en nuestra mente que nos lleva a ser capaces de decir esto? ¿Cuáles son esos mecanismos cognitivos que están envueltos en este proceso? Porque somos muy capaces de responder eso en un segundo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Nuestra atención está enfocada en qué? Para nosotros poder dar ese tipo de respuestas, en el caso de la similitud entre dos canciones. Y también, lo más interesante es cómo usamos estos mecanismos para definir lo que es un estilo musical. Para nosotros es muy fácil decir, ah, esa es una canción de reggaetón, pero ¿qué es lo que hay en esa canción que la hace pertenecer al estilo reggaetón? O decir, no, esa es una canción que se parece a algo que hubiera compuesto Beethoven, pero claro, ¿qué es lo que hay en esa pieza musical que lo hace que te remita a ti, a Beethoven? Una cosa muy importante, y que hay que aclarar aquí, es que el estilo musical no existe en la pieza como tal. El estilo musical existe en nuestra mente. Es un proceso completamente cognitivo en el cual nosotros somos muy expertos, digamos de una manera inconsciente, pero necesitamos nosotros evidenciarlo y hacerlo consciente para poder crear unas máquinas o unos sistemas que puedan funcionar en ciertos aspectos como nosotros. Entonces, luego de nosotros pasar por este proceso de reflexión sobre nuestra propia cognición, empezamos a crear unos modelos y a evaluar unos modelos constantemente. Y es un proceso, digamos, iterativo. Creamos unos modelos que pueden aprender de estilos, de ejemplos, igual que lo que mostraba ahorita Martín. Les ponemos unas piezas, el sistema aprende, y luego empezamos a evaluar los modelos, a ver qué tanto han aprendido, y sobre todo, lo que nos interesa es qué tanto pueden generar, o qué también pueden generar música en esos estilos. Y finalmente, lo que estamos haciendo es, una vez tenemos un modelo que nos ha funcionado, que ha pasado algunas pruebas, digamos, muy rigurosas, decimos, ya, tenemos una herramienta y podemos empezar a testearla con otros músicos, con otras personas que están en el universo de la creación musical. Ahora, hablemos un poco de la creación de los modelos, porque aquí hay algo también que puede ser interesante y tal vez no muy conocido por todos, y es que, digamos, que las dos tecnologías que han sobrevivido y con las cuales se han hecho los más grandes avances en el asunto de la creación musical, sobre todo de la generación musical, son estos dos. Recientemente el Deep Learning. Y, digamos, un poquito antes del Deep Learning, estaban estos Constraint Markov Models, que tal vez no son muy familiares para ustedes, pero que han sido, finalmente, los que han, digamos, dado los mejores resultados. Les voy a explicar un poquito por qué. El Deep Learning, ya saben que está basado en Neural Networks, pero necesita muchos ejemplos. El Deep Learning está, casi siempre, como lo hablaba también ahora Martín, está relacionado con la cantidad de datos, y, en este caso, estamos hablando de analizar música en audio, un poco como explicaba el ejemplo de Siri. En los Constraint Markov Models, nosotros estamos pensando en analizar partituras y estamos pensando en analizar música en un formato simbólico. Lo interesante de estos modelos es que podemos tener menos ejemplos y está basado en probabilidades y asuntos bayesianos. Toda esta ruta de investigación proviene de este señor interesante de los sesentas que se llama Leonard B. Meyer y él decía, el estilo musical tiene una naturaleza probabilística. Él estuvo profundizando mucho en su investigación sobre qué es un estilo, pero no estilo en cualquier, digamos, expresión, sino en la música en particular. Y decía, los estilos parece que tienen alguna relación con asuntos estadísticos y marcovianos. Y esa es, digamos, toda la ruta en la que nosotros decidimos trabajar desde hace bastante tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros concebimos estas herramientas? En esta línea continua tenemos tal vez los dos extremos más particulares. En un lado tenemos el compositor tradicional. Ahí está, pues, Beethoven, ¿sí? Y en el otro extremo tenemos a Hall. Hall puede hacer una pieza completa con un clic y Beethoven escribe las notas una por una de sus piezas musicales. Y entre un extremo y otro tenemos un montón de espacio y nosotros decididamente estamos tratando de estar en la mitad. Les voy a explicar qué es lo que hay en la mitad, ¿listo? A diferencia, tal vez, del ejemplo que presentó Martín ahora, nosotros no estamos intentando componer piezas con un clic, sino, como digo, decididamente estar en la mitad, porque como explicaba al principio, nosotros queremos que el compositor o el intérprete esté involucrado, que él meta las manos, que mueva sus máquinas, que pueda tener un asunto como corporal, gestual, y ahí estamos. Entonces, primero que todo, a medida que nos vamos en esa dirección, la interacción tradicional, la interacción que es nota a nota, o sea, yo tengo que escribir todas las notas de la pieza musical que yo estoy haciendo, empieza a disminuir. Mientras más me voy hacia la inteligencia artificial, tengo que hacer menos notas, ¿sí? Las notas se empiezan a cambiar, tal vez, por frases. Entonces, yo ya no hago una frase, sino digo, bueno, una ideita y tú mismo me haces las notas, o puedo, digamos, tararear algo y el sistema me hace las notas. En fin, yo voy evolucionando hasta que al final solamente tengo que hacer un clic y obtengo una pieza. ¿Listo? En el otro extremo, tenemos interacción de alto nivel, o sea, con conceptos. Aquí nosotros estamos hablando de notas, duraciones, solfeo, partituras, etcétera, en este extremo. Y en el extremo de allá estamos hablando, por ejemplo, de quiero que me compongas un estribillo para este coro. Entonces, yo tengo este coro que me encanta, que me gusta, que quiero hacer una canción con este coro, pero no tengo idea cómo hacer el estribillo. Por favor, me haces uno, ¿sí? O al revés, tengo esta melodía y quiero convertirla en una canción. Por favor, trabaja conmigo en esto. Entonces, definitivamente, nosotros queremos tener un sweet spot. Ubicamos un sweet spot aquí en la mitad, porque como decía, queremos que el músico esté involucrado permanentemente en la interacción. No queremos reemplazarlo, sino decir, hombre, dedícate tú a lo que a ti más te interesa, a lo que más quieres hacer, y deja que el computador, que es un experto del sistema, se dedique a lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hay en la mitad? Les voy a poner algunos ejemplos. Lo más al extremo es proponer unas notas. El computador o el sistema te dice, mira, con estas notas puedes componer. Bastante trivial, y esto se lleva haciendo hace montones de años, incluso antes de los computadores, ¿cierto? O componía ahí lanzando unos dados, etcétera. Luego, hay cosas un poco más interesantes. El computador o el sistema puede aprender un estilo. Yo le pongo unos ejemplos, él los consume en microsegundos, y dice, ya, aprendí un estilo. Ya sé cuáles son esas propiedades intrínsecas, esos patrones que tiene ese estilo musical, y ya creo que lo pude aprender. Luego de esto podemos decirle, bueno, tengo esta idea, pero yo no sé cómo avanzar, ¿no? Que era uno de los problemas que veíamos. Y el sistema nos dice, mira, te sugiero estas variaciones para eso que tú tienes ahí. Puedes avanzar por estos lados. Listo. Además, podemos, por ejemplo, ya que conocemos un estilo, aplicar un estilo. Yo tengo esta melodía, o este ritmo, o este pedacito de música. Le decimos, mira, esto me gusta, pues yo quiero que suene mucho más. En mi caso es la música electrónica. No sé ustedes qué. Bueno, por ejemplo, quiero que me suene un poco más a J Balvin. Le decimos, por favor, ayúdame a que esto se vuelva un poquito más de ese reggaetón de Medellín, etc. No estoy diciendo cosas correctas, pero ese es un ejemplo que tal vez esté bueno. Lo otro es, quiero completar una idea. Empiezo con este pedazo. Empecé una idea muy buena ayer. No sé cómo avanzarla. Por favor, ayúdame a terminarla. Luego, algo muy interesante que descubrimos es que cuando tenemos un estilo y lo convertimos en una entidad abstracta, matemática, estimulable, como desde muchos puntos de vista, como con una representación abstracta, podemos, si tenemos varios estilos, los podemos combinar. Entonces, yo puedo tener que la máquina aprenda mi estilo, que la máquina aprenda el estilo de otro compositor que me interesa, y decirle, mira, haz una pieza o un fragmento de una pieza que sea 20% mío y que sea 40% de este estilo y que sea 40% de este otro estilo. Para así hacer como una crossfade o una mezcla de diferentes estilos. Esto está bastante interesante. Luego más hacia allá nos movemos un poco más y decimos, bueno, componme toda una sección de una pieza y al final llegamos al asunto de componer piezas completas con un click. Nosotros estamos enfocados en estas cinco ideas en el contexto de la música electrónica, que los computadores puedan aprender estilos, que puedan sugerir variaciones, que puedan aplicar un estilo a lo que nosotros podamos crear, que nos puedan completar una idea y lo interesante también es combinar estos estilos. Estas son las diferentes herramientas que nosotros hemos diseñado. Esta herramienta de la izquierda es un sistema de cuatro instrumentos diferentes que todos están gobernados por algún tipo de aprendizaje, pero cada uno tiene un entrenamiento en un estilo diferente. Entonces, cuando utilizamos este tipo de herramientas, estamos haciendo unas baterías que pueden ser, por ejemplo, de tecno, y estamos en el segundo nivel con unos bajos, que pueden ser unos bajos de música House, Chicago, de 1989. Luego hacemos unos acordes que son de tal otro tipo y luego tenemos otro sintetizador que hace otras cosas. Entonces, digamos que en esas tres capas estamos buscando combinar diferentes estilos y ver qué va emergiendo. Estas son herramientas. Lo interesante es que son para trabajarlas en tiempo real. ¿Cierto? Es para que yo voy trabajando y voy utilizando conceptos como estos. Por favor, dame más notas. Quiero que esta sección que estamos trabajando en este momento tenga más notas. Entonces, ahí es cuando les explicaba que el lenguaje y la interacción se hace con más alto nivel. Ya no estoy diciendo ponme una nota aquí, ponme una nota allá, sino que le digo dame más notas y el sistema sabe dónde poner esas notas para que estén en el lugar adecuado. ¿Listo? Tenemos otras herramientas donde tenemos unos espacios rítmicos donde estamos organizando un montón de material musical, que es otra necesidad interesante de los músicos. Es que tienen un montón, un montón de muestras, archivos, etc. Pero la manera de buscarlos todavía, es muy extraño, es alfabética. ¿Cómo vamos a buscar un archivo musical por un orden alfabético? Eso no tiene como mucho sentido. Deberíamos poder buscar los archivos musicales a través de, por ejemplo, en este caso de la similitud musical. Que dos archivos que se parezcan estén juntos en un espacio y dos archivos o dos piezas o fragmentos musicales que no se parezcan estén separados, lo estamos utilizando. Y finalmente trabajamos muchísimo, muchísimo la idea de ritmo y estamos desarrollando unos, digamos, secuenciadores de drum machines, que es lo que está abajo. Que ustedes saben que la música electrónica tiene un componente rítmico brutal y que desafortunadamente en la música clásica europea la idea del ritmo y la percusión no ha sido lo más desarrollado. Entonces, las bases teóricas que tenemos nosotros, digamos, los que estamos metidos en la cultura occidental, para hacer ritmos y para hacer variaciones de ritmos es muy poca. ¿Cierto? No tenemos ese desarrollo. Y cuando vamos a los libros tampoco hay demasiado sobre eso. Pero, si ponemos a estas máquinas a que aprendan cómo se hacen variaciones ya en la música, la que hacen los masters de la música electrónica, etc. Pues, podemos tener unos drum machines que son inteligentes, que aprenden, pero sobre todo, lo más interesante es que puede hacer esto. Puede aprender de tu estilo. Entonces, tú estás ya metido, tú le enseñas cuál es el ejemplo, con ejemplos cuál es tu estilo y puedes mezclarlo con otro estilo. Entonces, dices, quiero que hagas un patrón que yo haría, pero mezclarlo con un patrón de soul, por ejemplo. Y así, digamos, que se completa esa idea, que tal vez es la idea del evento, es expandir la creatividad. ¿Cierto? Yo tengo una creatividad que llega hasta cierto punto, pero yo no sé nada de soul. Pero mi sistema sabe algo de música soul, entonces yo quiero que expandas mi creatividad, llevando esto poquito que yo sé de música hacia otro lugar, que para mí es desconocido, pero que seguramente va a ser interesante. Listo. Hemos tenido varios resultados muy interesantes. Por un lado, hemos estado trabajando con dos músicos muy interesantes que están en... Uno está en Barcelona y el otro está en Dinamarca. Uno es sano y el otro es bosca. Y con estos chicos hicimos unos experimentos bastante interesantes. Le dijimos, por favor, haznos unos fragmentos musicales en tu estilo. ¿Sí? ¿Qué es mi estilo? Decían ellos, no, no, no te preocupes. Lo que tú sabes hacer, danos unas muestras. Entonces nos mandaban unos archivos de audio, perdón, unos archivos de MIDI porque estamos trabajando en simbólico y le decíamos al computador, mira, apréndete este estilo, este es el estilo de sano y apréndete este estilo, este es el estilo de bosca. Y luego traíamos personas así como nosotros, los que estamos aquí en esta sala. Primero les decíamos familiarízate con el estilo de bosca. Y le poníamos unas de las fragmentos que bosca nos entregó. Ellos escuchaban, 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 les decían listo, paremos acá. Ahora vas a escuchar unos fragmentos musicales y nos vas a decir cuáles de esos pertenecen a bosca y cuáles no pertenecen a bosca. Y en esas evaluaciones les poníamos a escuchar algunos de los originales que ellos no habían escuchado de bosca y de sano, algunos eran generados por nuestro sistema que se llama Dr. Drums. Digamos, en este caso estábamos evaluando el drum machine y poníamos otros ejemplos del otro compositor o del otro productor musical. Y lo más interesante es que los originales y los creados por nuestro sistema pasaban derecho, se confundían. Nadie podía identificar cuáles eran los originales hechos por bosca o por sano y cuáles eran los hechos por nuestro computador o por nuestro sistema en el estilo de ellos. Entonces, digamos que ahí pasamos un pequeño Turing Test, además porque cuando estaban escuchando los patrones del otro compositor inmediatamente los podían identificar. Entonces, digamos que en este Turing Test pasamos muy bien la prueba y seguimos trabajando en este tipo de proyectos. Finalmente, le hemos dado nuestras herramientas a unos músicos bastante interesantes que formaron un grupo inventado que se llama Los Cristales y estos chicos están utilizando nuestras herramientas, las que les mostré anteriormente. Estas... Ah, no sé si me puedo devolver. Sí, esta herramienta. Y ellos están haciendo música con esto y ya han hecho conciertos, tracks, música y estamos, digamos, haciendo un experimento como en caliente con ellos, viendo ellos hasta dónde pueden llegar, poniéndole esta música a su público, pero hasta ahora todo va funcionando. La idea es como ir evaluando y proponiendo como cosas que van a ir avanzando en el futuro. No tengo ejemplos musicales porque estamos un poco cortos de tiempo y porque afuera tenemos un pequeño stand con las máquinas, con el sintetizador, con estos ejemplos. Entonces, sería muy bueno que pasaran por allá y charlaramos un poquito más. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Co-founder... No, ni siquiera co-founder. Fundador de Outer Space Sounds. Sí. Ingeniero PhD. Un gran aplauso para las creaciones de ese señor, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel.